... ... ¿Qué tal? Buenas tardes. España se aproxima a los 2.200 fallecidos por coronavirus... ...y los contagios superan los 33.000. Se han registrado más de 4.500 casos... ...este domingo y los muertos suman otros 462 hasta el momento con un incremento del 26%. El gobierno ampliará el estado de alarma 15 días hasta el 11 de abril por la crisis del coronavirus... ...lo que requiere de su aprobación en el Congreso de los Diputados. En Andalucía los casos positivos se acercan a los 2.000 mientras que los fallecidos son 58. Aquí en la provincia de Cádiz, según los últimos datos de la Junta Andalucía, hay 134 casos positivos... ...y dos fallecidos, un hombre de 67 años y otro de 80 años de edad. Pues estos son los últimos datos hasta el momento. El Ayuntamiento, por su parte, ha habilitado en el Polideportivo Kiko Narváez un centro operativo... ...para la recepción de las donaciones de alimentos u otro tipo de recursos de empresas... ...para hacer frente a la situación de emergencia que están viviendo muchas familias en Jerez. El Ayuntamiento de Jerez sigue tomando medidas para articular la respuesta adecuada a la situación... ...derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. Para ello ha puesto en marcha en el Polideportivo Kiko Narváez un centro operativo... ...para la recepción de donaciones de empresas. El recurso está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente los siete días de la semana... ...al objeto de recepcionar las donaciones y coordinar el trabajo de voluntarios... ...que puedan colaborar en la distribución de recursos de emergencia. Las donaciones se distribuirán a través de servicios sociales y distritos... ...y se entregarán en los domicilios para evitar la movilidad de los ciudadanos. La alcaldesa ha agradecido que ya varias empresas de Jerez hayan empezado con las donaciones de alimentos. Un sitio donde nos hacen donaciones, yo quiero agradecer... ...por ejemplo este fin de semana que ya Obreca Jerez nos ha abastecido... ...para que podamos ayudar a muchas familias. Hoy también lo hacía El Campo, Luchopi... ...sé que la Asociación de Reyes Magos de Jerez me llamó el otro día también para hacerlo. Bueno, pues esto es un canal de solidaridad en dos fases, ¿no? Primero que tenemos que tener esos alimentos para poder llevar a la familia. Luego tenemos un grupo de voluntariado muy bueno con la Unión de Hermandad de Costaleros... ...los Boy Scouts, otra Asociación, Star Sirveter, que se ha ofrecido hacer 30 comidas diarias... ...también para familias, es decir, no sé, aquí vemos como ante las dificultades... ...todos somos uno, todos nos unimos, todos colaboramos y todos somos solidarios con esta ciudad. El centro gestionará toda la red municipal de voluntariado para esta emergencia... ...y será el punto de referencia para todas las empresas y entidades que quieran aportar alimentos... ...u otro tipo de recursos. Las instalaciones cuentan con medidas de protección para el personal que colabora en su actividad. Esta iniciativa se suma a la batería de medidas adoptadas por el Gobierno Municipal... ...en el ámbito fiscal y económico. Pues siguiendo con las medidas que está adoptando el Gobierno Municipal... ...para paliar la situación de las personas más vulnerables y desfavorecidas... ...este fin de semana se ha habilitado el polideportivo José Vega Veguita... ...para albergar a las personas sin techo de la localidad. Esta iniciativa se une a otras medidas adoptadas como el aplazamiento de impuestos... ...y reducción de tasas municipales, así como el acondicionamiento del polideportivo... ...Kiconar Baez como un gran centro operativo, como han visto, para la recepción de donaciones de empresas. Pues Acción Social adelantará el pago de las ayudas periódicas mensuales... ...por un importe total de 153.000 euros. Dichas ayudas, previstas para primeros de abril, se ingresarán mediante transferencia a más de 1.300 familias de Jerez. La Delegación de Acción Social trabaja para atender con la máxima celeridad a las familias en situación de vulnerabilidad... ...en estos días de aislamiento y cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria. La alcaldesa Mamén Sánchez ha destacado el trabajo que realizan los servicios sociales... ...agradeciendo el esfuerzo y dedicación del personal. Dichos servicios van a adelantar el pago de las ayudas periódicas mensuales... ...que se ingresarán mediante transferencia, por lo que las familias beneficiarias... ...no tendrán que esperar a primeros de abril para recibirlas. La cuantía de las ayudas será de 153.000 euros, destinadas a 1.333 familias. Igualmente, servicios sociales procederán al pago de 277 ayudas a familias con menores en riesgo... ...por un importe de 85.000 euros. En los últimos días se han concedido ayudas puntuales de unos 7.000 euros, pendiente aún de valorar 70 casos. Incluso se han atendido más de 200 llamadas, la gran mayoría de usuarios con demandas de alimentación. Desde estos servicios se están detectando muy pocos casos de usuarios nuevos. Además del personal municipal, la alcaldesa ha dado las gracias a todos los voluntarios que trabajan con el ayuntamiento. Pues el ayuntamiento precisamente trabaja en la activación de una red municipal de apoyo vecinal... ...en coordinación con las asociaciones de vecinos de la ciudad... ...para detectar necesidades y canalizar el reparto de alimentos y materiales procedentes de donaciones de empresas y particulares. Desde el área de coordinación de distritos se ha contactado con las asociaciones vecinales... ...para pedir su colaboración y conseguir que ninguna persona, ninguna familia sufra una situación de abastecimiento... ...debido al estado actual de confinamiento. Ellos serán los catalizadores y los intermediarios entre las familias y el ayuntamiento. Y su labor será identificar a aquellas familias que en estos momentos necesiten productos de primera necesidad... ...como son los alimentos. Pues desde este domingo está suspendido temporalmente el servicio del hora. Dicha suspensión no beneficiará a la empresa económicamente, evitando así un coste económico... ...precisamente para las arcas municipales. El gobierno municipal ha venido manteniendo reiteradamente que para suspender el servicio del hora... ...la empresa concesionaria tenía que solicitarla para que no implicase una indemnización... ...y por tanto un coste para el ayuntamiento. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8 barra 2020 del 17 de marzo... ...se estableció la posibilidad de suspender este tipo de contrato... ...sin que suponga un coste económico para las administraciones públicas... ...compensando al contratista con una ampliación del plazo del contrato... ...pero debiendo ser solicitada la suspensión por el concesionario. Por ello ha presentado uno nuevo en el que pasa a justificar la imposibilidad de ejecutar el servicio... ...y en base a ello solicita la suspensión del contrato. Por tanto ya sí ha cumplido con los requisitos legales que permiten al ayuntamiento... ...acordar la suspensión sin indemnización económica. Y el servicio de ayuda a domicilio continúa cumpliendo con los servicios mínimos... ...y ampliando el número de personas usuarias atendidas de forma presencial. El jueves se incorporaron 50 nuevas auxiliares con los equipos de protección correspondientes. El número de usuarios es de 1.682 de los cuales 331 solicitaron la baja temporal. En esta jornada casi se duplicaron con respecto al día anterior las atenciones presenciales... ...114 a las que hay que sumar el seguimiento telefónico. En total se atendió al 34% de usuarios. Una vez garantizada la atención se aplicaron el criterio de rotación... ...para poder así incorporar nuevas personas usuarias a la prestación de servicios mínimos. La delegada de Acción Social Carmen Collado ha valorado el esfuerzo e implicación de la plantilla... ...y la diligencia y responsabilidad que están mostrando. Pues el Partido Popular a través del concejal Jaime Espinar asegura que la soberbia y las mentiras de Mamén Sánchez... ...han dilatado una semana más la lógica solución a la zona azul en torno al tema de Lora que veíamos hace escasos momentos. Los populares consideran que la suspensión de Lora se debería haber hecho desde el primer momento... ...como afirma, han insistido una y otra vez los propios populares, los trabajadores, los jerezanos... ...y hasta la empresa concesionaria. Añade que el PP ha estado al lado del gobierno municipal apoyando sus medidas... ...pero que la alcaldesa y el PSOE han preferido la confrontación antes que buscar soluciones. Otra noticia derivada del coronavirus. La Feria de Jerez se celebrará del 10 al 17 de octubre de sábado a sábado... ...y pudiéndose alargar el primer fin de semana con la celebración del lunes 12 de octubre... ...que es fiesta a nivel nacional. El cambio de fecha de la Feria del Caballo que tendrá lugar del 10 al 17 de octubre... ...surge después de los contactos del gobierno local con el sector turístico y hostelero... ...así como con empresas de servicios y suministros vinculadas a la organización de este evento. También se han mantenido conversaciones con Dorna para compasar las fechas... ...y evitar coincidencias de las citas más destacadas en la ciudad. En este análisis se han tenido en cuenta asuntos como el vencimiento de determinados contratos... ...la suspensión de trámites, la realidad de muchas empresas que en este momento... ...se encuentran en proceso de ERTE, el cierre de hoteles y las previsiones de reservas y de desplazamientos. En este sentido se ha trabajado en la búsqueda de un momento idóneo... ...que no hiciera competir con otros eventos como el Gran Premio u otras ferias del entorno. También se ha tenido en cuenta que la nueva fecha tuviera relación con algún acontecimiento destacado para la ciudadanía. Pues vamos ahora con el tiempo que habla de inestabilidad. Para hoy cielos poco nubosos, a primeras horas tendiendo a nubosos durante la tarde... ...con probables chubascos ocasionalmente tormentosos sin descartar granizo menudo. Se espera que las precipitaciones se intensifiquen a últimas horas en el área del Estrecho. Temperaturas con pocos cambios, vientos variables flojos a primeras horas... ...tendiendo a levante durante la mañana y arreciando durante la tarde... ...con rachas fuertes con muy fuertes al final en el Estrecho. Para mañana martes cielos nubosos o cubiertos con chubascos en el área del Estrecho... ...pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser fuertes y persistentes... ...tendiendo a disminuir durante la tarde. Temperaturas en ascenso, vientos de componente este con intervalos de fuertes en el Estrecho... ...y rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada. Para mañana se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 21. Pues ha sido todo, ahora más que nunca. Gracias por seguirnos y mucho año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!